Aquí estoy Solamente te pido que recuerdes una cosa, Yugi Jamás debes perder la fe en ti mismo Sí, acabaré contigo, Pegasus El retador entró al estadio ¡Pegasus! Es cierto, lo sé Cierto Tristan, ¿a dónde vas? Si gano, reclamaré tu alma Para siempre ¡Duelo! No hay señal de Kaiba ni de nadie más aquí abajo Pondré una carta boca abajo Y esta carta de monstruos en modo de defensa La arquera roja en modo de defensa Las cartas que tienes boca abajo son el Guerrero Castor y Cuerno del Unicornio ¡Ahora ataca a la chica arquera! El ataque eléctrico del Guerrero Castor se regresa contra el Castor mismo Y su poder de ataque cae a su valor original El Guerrero Castor fue eliminado Dulces sueños y la victoria es para Sir Tristan Genial, creo que andan tras de mí No es exactamente lo que esperabas, ¿o sí? Uy, lindas cartas ¡Demonios Pegasus!